La presión menor en el cosplay infantil, ¿vale o plis? ¡Fuerte aplauso para Foxy! ¡No se da nada, dice el pobre! ¡Ven y Foxy! ¡Sentate conmigo! ¡No me da nada! ¡No me da nada de yo! ¡Eso es hermoso! ¡No me da nada, Dios! A ver, ven y Foxy, ¿cuándo te preocupes? Ven, sentate conmigo, acá. ¡No me da nada!